La decimoctava generación de alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán culminará su carrera estudiantil con una función de graduación este miércoles 3 de julio en el Teatro Ángela Peralta. Sobre el escenario se verán expuestos los conocimientos y técnicas adquiridos de 14 estudiantes que egresan del Centro Municipal de las Artes. Bajo el nombre de habitantes, mostrarán cómo vivieron la experiencia de formar parte de esta institución a través de tres coreografías, señaló Víctor Manuel Ruiz, director artístico de la Escuela Profesional de Danza. Experiencias educativas, experiencias humanas, experiencias profesionales, experiencias de vida muy profundas. De hecho, su primer trabajo coreográfico aquí en la escuela se tituló Habitantes y entonces ellos quisieron volverle a poner habitantes ahora que salen, pero con todo lo que implica, todas sus experiencias que ha tenido durante este proceso de cuatro años. Hágase su voluntad, Mariposa Nocturna y Rum Rum Romeo Rum son las coreografías que los alumnos prepararon. Destacó que esta función también será aprovechada para rendirle homenaje a un compañero que falleció en el camino estudiantil. Sí, es un homenaje, por supuesto la función es un homenaje a Juan y ellos están muy contentos, no quieren ni siquiera tocarlo como un tema recurrente, simplemente es como algo que es muy difícil de tocar y entonces la función está dedicada pero de la cuestión íntima, no es que se menciona ni nada, simplemente es como algo que está en su lepsique y ahí está. A las 8 de la noche dará inicio la función. Los boletos podrán ser adquiridos en la taquilla del Teatro Ángela Peralta con un costo que va desde los 100 hasta los 150 pesos. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.